17 de la mañana en la República Argentina, saludamos a través de la línea telefónica al director de tecnología de la Municipalidad de Rivadavia, hablo del señor Edgar Alarcón. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. A ver, Edgar, ¿nos escuchamos? Hola, hola, buen día. Buen día, buen día, bueno. No nos escuchabas, te habías dejado el teléfono, ¿qué es lo que había pasado? No, no te escuchaba. Ah, no me escuchaba, bueno, bueno. Bueno, ¿ayer fue tu cumpleaños? Sí. Bueno, ¿y de qué forma lo festejaste? Tranquilo, en la casa, en realidad se puso medio feo en la tarde, así que pasaron a saludar nada más. Bueno, ¿no hubo tacos? No, al fin de semana, que juega México. Ah, bueno, ahí está. ¿A qué hora juega México? ¿El domingo, no? El domingo al mediodía, me parece. Sí, justo el domingo al mediodía. Bueno, y ahí vas a estar haciendo fuerza por tu selección. Obviamente, igual arrancamos contra Alemania, así que va a estar medio complicado. Bueno, pero ¿quién te dice que den la sorpresa? ¿Quién te dice? No, yo no lo dudo. No va a ser la primera vez que una selección que no es favorita da la sorpresa en el primer partido. Igual la selección alemana no viene muy bien, ¿eh? Tal cual, tal cual. Han jugado algunos amistosos que no han dejado para nada conforme al cuerpo técnico y demás. Pero tiene buen equipo México, loco. Tiene un 5 de la puta madre. Sí, bueno, pero... Sí, sí, pero te cierra la cancha y te tira movimientos a todos lados. Hay que ver si los jugadores no gastaron mucha energía en la fiesta del cumpleaños de Chicharito que tuvieron. ¡Más, más! Sí, claramente. Vamos a ver que nos afecta mucho a esa concentración. Bueno, pero antes el sábado a la mañana hay que hinchar por Argentina, ¿o no? Sí, sí, sí. Por supuesto. El sábado alguien me tiene que invitar a un asado, yo el domingo invito a tacos. Ahí está. Bueno, está hecho entonces el pedido. A ver si alguien se suma. Bueno. A ver si alguien la pesca por ahí. Ahí está. Edgar, bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué va a pasar mañana con el punto digital Rivadavia? Edgar, te pido si te podés arrimar más el teléfono porque sale muy lejos, sale latoso. Bueno, y esto se va a dar a partir de las 14 horas, mañana. Efectivamente. ¿Y cualquier persona de la comunidad va a poder disponer de este punto digital? Sí, sí, sí. Va a estar abierto para todo el público. Ahí está. Vamos a arrancar primero con el horario en la tarde. Después lo vamos a ir ampliando poco a poco porque en realidad ahorita vamos a arrancar con los primeros cursos. Que es lo que nos va a dar la pauta de ver qué es lo que está necesitando la sociedad en Rivadavia. Porque como es tan amplio, hay que irlo enfocando un poco a lo que va necesitando cada lugar. Recién me contabas el tema de los padres y el manejo de las redes sociales y demás. Contámelo de nuevo porque no se escuchó claro esta parte donde me parece muy importante para la gente que está del otro lado escuchando este tema. Sí, te decía que hay cursos donde te enseñan cómo funcionan las redes sociales. De todas, Facebook, Instagram, Snapchat, para que los papás sepan qué es lo que pueden encontrar los chicos en las redes sociales, cuáles son los peligros que puede haber. Y que saquen esa idea de que, bueno, yo no sé cómo funciona, no lo entiendo. Y por ahí no les pueden dar el acompañamiento que necesitan los niños. O sea, hoy en día es muy sencillo que un niño abra una cuenta de Facebook, más allá de los límites que tiene Facebook y demás. Pero es muy fácil que la abra. Y muchas veces los papás se quedan atrás y no saben qué es lo que están haciendo. O sea, tú debes saber que hay casos de estafas o de secuestros que se generan a través de las redes sociales. Y bueno, este entendimiento les va a ayudar a poder darles el seguimiento, poder estar atrás de los chicos. Porque el que los hijos usen la computadora no implica que el papá no puede estar acompañándolos. O sea, en realidad es una herramienta más donde el papá tiene que estar haciendo el acompañamiento para ver qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. A veces es difícil, Edgar, el tema de que los padres puedan ver en dónde andan sus hijos. Sobre todo cuando tenés hijos adolescentes. Me pasa porque el tema de los códigos, los bloqueos y demás, hay veces que se hace difícil este tema. Claramente, pero también te pasa en la vida real. O sea, tu hijo te pide salir en la tarde o en la noche y tú no sabes exactamente a dónde va. Pero tienes la seguridad de decirle, mira, fíjate que no vayas a tal lado, no te juntes con tal persona o esto. Bueno, lo mismo pasa en Internet. Hay ciertas cosas que tú le puedes dar la métrica. Obviamente, todo esto va acompañado de toda la relación familiar y demás. Pero tú le das la métrica de qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Y lo entiendes. Seguro, seguro. Seguro que tiene que ser así. Bueno, es algo importante y de una mano grande que se les va a dar a las familias con respecto a este tema, ¿no? Claro, y también lo que tiene el punto digital es que tienes, aparte del área de aprendizaje, tienes el área de entretenimiento y el área de cine. Y te pongo un ejemplo que seguramente va a pasar. Una mamá quiere aprender un poco cómo funciona la computadora porque le interesa y demás, pero no puede porque tiene al hijo o tiene que cuidar al niño. Entonces, eso la limita. Bueno, la idea acá es que la mamá pueda venir a hacer el curso que quiera hacer y, mientras tanto, el hijo se puede quedar en el área de entretenimiento porque hay unas consolas de videojuegos o hay una pantalla grande. Entonces, se le puede poner un video o una película y los niños están entretenidos en la otra aula mientras las mamás están aprendiendo, mamá, papá, lo que sea. Entonces, esa también es la otra opción que vamos a tener dentro del punto digital. Está. Edgar, ¿y en qué horario va a estar funcionando el punto digital? Te decía, por ahora vamos a estar trabajando de 4 a 8 de la tarde y después, te digo, lo vamos a ir ampliando. En primera instancia, vamos a trabajar con ese horario. Lo que te decía, vamos a ir generando los cursos porque, en realidad, dentro de toda la plataforma también hay cursos que se generan directamente desde el punto digital. Claro. Entonces, esos cursos los vamos a ir generando, vamos a ir invitando a las personas para que vengan. Y poco a poco se va a ir dando el movimiento, que es lo que te decía. Conforme se va moviendo el punto digital, vas viendo qué es lo que necesita la población y entonces te vas enfocando un poco más a eso. Igualmente, el coordinador del punto digital tiene siempre contacto con el Ministerio de Modernización para que le entregue nuevas herramientas, para que le den nuevas ideas. Claro. Y para darle el seguimiento a todo lo que se está haciendo. ¿Cuántas personas van a estar trabajando ahí? Ahora es un coordinador. Ajá. Perfecto. Perfecto. Edgar, bueno, no sé si tenés algo más para contarnos. Mañana seguramente estaremos acompañando este lanzamiento, esta inauguración del punto digital Rivadavia. No, básicamente invitar de nuevo a todas las personas que nos están escuchando y después invitarlos a que lo visiten, porque lo importante de todo esto que se hace es que la comunidad lo visite, le empiece a buscar el uso práctico para ellos. O sea, también hay cursos inclusivos para oficios, por ejemplo, aprender a programar un poco una aplicación para móvil. Entonces, tienes todas las herramientas para generar la aplicación y tienes el acompañamiento del equipamiento en el punto digital y el seguimiento del mismo curso. Entonces, la idea es, vengan, disfrútenlo, vean qué es lo que pueden hacer. Te digo, va a estar la plataforma del punto digital y ahí están todas las herramientas. Yo hace poco estuve visitándola y me emocioné de ver tantos cursos y tantas cosas que se pueden hacer. Perfecto. Bueno, ahí está. Edgar, agradecerte mucho que nos hayas atendido. Te mando un saludo y seguramente mañana nos estaremos viendo en la inauguración. Yo te agradezco a ti la llamada. Disculpa, la comunicación, lo que tendrías que hacer es invitarme al estudio. Bueno, cuando quieras. Porque la vez pasada me pasó que la comunicación nos falló, ahorita también medio nos fallaba. Sí, pero lo que tendrías que hacer es invitarme al estudio. Dale, cuando vos quieras estás invitado, sabés que podés venir, no hay ningún problema. Podríamos comer un asado, Edgar, ya que estamos, y total, ya que estamos pidiendo. Ahí está, te vamos a invitar a comer un asado. Vamos a comer un asado o algo y qué sé yo, y nada. Te vamos a invitar a comer un asado, entonces. Perfecto. Listo. Vamos a buscar día y horario y nos ponemos de acuerdo. ¿Te va un viernes a la noche, Edgar, sí? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Temprano, porque nosotros manejamos temprano. Nosotros nos manejamos entre 8 y 11 de la noche porque estamos medio... Estamos medio viejitos. Estamos medio viejitos y nos tienen controlados. Y más allá de ese horario. Está bien, bueno, a nosotros también me queda perfecto el horario. Dale, dale. Edgar, te mando un abrazo, gracias. Igualmente una vez. Chao, chao, hasta luego. Bueno, ahí está. Edgar Larcón, el director de tecnología de la Municipalidad de Rivadavia, anticipando lo que va a ser mañana, la inauguración de El Punto Digital Rivadavia.